Andan aficiando los plebes Cuando andan en Culiacán, los ven por el malecón Y en San Luis Río Colorado, se pasean por la Obregón Y en la ciudad de Tijuana, van pa' la revolución El Olivias y el Morongo, el Parral y el Parayón El rodeo de medianoche, de Tijuana les gustó Andan con buenas mujeres, vestidos de lo mejor Ya empezó el mes de noviembre, vámonos pa' Culiacán Se ponen buenas las fiestas, los gallos han de pelear ¿Dónde quedó la lavada? ¿Y la banda dónde está?